Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto preparador de impuestos, licenciado por el IRS para representarlo a usted ante el IRS y resolver cualquier problema. Elite Accounting and Income Tax le ofrece el servicio de preparación de impuestos a nivel nacional e internacional. Contáctese hoy mismo a nuestro correo electrónico o al teléfono 772-337-7442 o vía WhatsApp al número 772-333-2423. Visítenos en la página web de nuestra empresa EliteAccountingInc.com. Recuerde que una correcta preparación de impuestos evitará multas y auditorías del IRS. Somos expertos en corporaciones, limited liability company y empleados por cuenta propia. Haga su cita virtual o presencial hoy mismo.